Aceres, ¿cómo es que tú no vas a ir a hacer tu cola, tu lucha diaria con la frente en alto? La que sea, como si es la cola fuera la de picadillo para vacunarte, como si es para pedir el último para que te metan un trompón o para darlo tú, con la vista en frente sin a mano, porque ahí tienes que tener la vista en frente, atrás, a los lados, porque si no se te cuelan tú, todo sopa el robenco, y tiras por tierra tú mismo la levanta que te dices hace no sé cuántas horas y todo el tiempo que llevas ahí parado, Aceres. Si tienes miedo, cómprate un perro o un gato, porque aquí no hay tigres, leones, ni serpientes venenosas, pero hay otros animales que están nuestras junglas a base cubana. De los que tienes que tener tremendos dogs, be careful. Los estafadores, gestionadores, esos de visa, los que te venden los productos vencidos que ya no sirven, gente que te dice que tú estás bien pero que tú estás mal, personas mentirosas. Donde en esta cola gigante que es Cuba, en esta la mata de la espera mundial, el alfa y omega de la resistencia, no puedes estar creyendo mucho en nadie. Cree en ti, Aceres. Y pártale para arriba la situación. ¿Qué vas a hacer? Bajarte los pantalones. No seas mariquita. Apriétate la correa, ponte la cinta negra esa que tú siempre has tenido, la que te has ganado todos estos años. Y ábrele a tu sopenco. Hazte fuerte y si no lo eres, haz ejercicio. Te tengo una rutinita. Que si de esta no levantas tu autoestima y tu guapería pa' que enfrentes con dignidad esta eterna bronca nuestra, mejor abócate con una soja invisible pa' que no te quede ni marca en el tu agüero, tu soperropenco, género. Primero, tumba el gatado tú mismo, el delgado, pa' que simules un apagón de noche, pa' que te vayas agartando y no melle tu espíritu. Un quitadito del hueso descamado de dos, tres horitas. Segundo, duerme parado y no va a haber cola por muy grande que sea que a ti te quede chiquita, serie. Tercero, empieza con uno, después con dos, luego con tres y así sucesivamente días sin comer y vas a ser el primer cubano y montar de cubi para el mundo americano, latín y el caribe con el sistema solar incluido, loco. Cuarto, de tu cuarto no salgas si no es necesario y ya cuando veas que no te estás volviendo loco, lo estás logrando. Y quinto, monjera, todo eso con el naso jugo puesto, mascarilla mañana, tarde y noche, hasta que sientas que ya no te asfixias, que ya no te la tragas. Y fájate, piensa por ti, sé tú, ámate primero, antes que todo a ti mismo, pa' yo no tenerte que decir, usted es más perco. Y ya, no voy a hablar más.